La agente Lili respira hondo. Ha llegado hasta el ascensor sin dejar rastros. Su plan de fuga es perfecto. De pronto, desde afuera del ascensor, Smith detiene la puerta y sube. El hombre la saluda con una sutil sonrisa y envía un mensaje de texto. El ascensor llega al piso cero. La puerta se abre. Lili, te estaba yendo antes. No. Vení que tenés que llenar unas planillas. Ahora, Lili lo sabe. Smith es el doble agente.